Hola mis hermanos, buenos días. Es un gusto saludarlos en el nombre del Señor en este lunes 15 de enero del año 2024. Unidos en oración por la Pascua Eterna de mi Padre Jesús Vitellio en un mes más de su Pascua Eterna, les pido su oración. Así como seguir la oración por todos los enfermos, por aquellos que se encomiendan nuestras oraciones. Un saludo a quienes nos ven, nos oyen por el programa Guajira 1060, tu magazín por Radio Delfín. 1060M de Río H se escucha en toda la Guajira, por quienes nos ven en J Visión TV, Garzón, Alfa Sur TV Cable, TV La Boyana, Vitalito Última Hora y otros medios de comunicación donde llegamos a través de esta señal y de este mensaje de evangelización. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, iluminanos y santificanos, Espíritu Santo, iluminanos y santificanos. Tenemos el testimonio del Beato Luis Variara, presbítero y fundador. Su origen es italiano, se hizo salesiano, conoció a San Juan Bosco y luego con un sacerdote misionero vino a Colombia y el Señor le inspiró el servicio de la evangelización, transformando la vida en agua de Dios, donde vivían muchos leprosos. También fundó a las hijas, Instituto Religioso, Hijas de los Salados Corazones de Jesús y de María. Tuvo que padecer persecuciones por esa iniciativa, que tenía, ¿no? No podían creer que como unas leprosas podrían hacer parte de una vida religiosa. Pero ahí están. Agradecemos a Dios el testimonio del Beato Luis Variara, su servicio en favor de los enfermos, de los más necesitados. Vamos a la palabra en este día. La primera lectura tomada del libro de Samuel. Nos cuenta la misión de Samuel. Difícil, ¿no? Tener que ir a hablar con Saúl, el rey, y hoy con una palabra dura. Haciéndole reclamo al rey. La autoridad de la iglesia, ¿no? La autoridad del sacerdote. ¿Qué debe ser esa voz de los que no tienen voz? Y en este caso, la autoridad para con Dios. Oiga, estás incumpliendo la voluntad de Dios. ¿Qué has desmetido allí? Tenemos que orar, ¿no? Para que tengamos obispos, sacerdotes, con una claridad y una unción, de tal manera que puedan decir con sabiduría, defender los derechos de Dios en una sociedad que quiere vivir de cualquier manera y pensar que se puede herir y ofender a Dios y no pasa nada, ¿no? Bueno, pues Dios le reclama a través de Moisés, perdón, a través de Samuel, la conducta que está haciendo Saúl como rey. No está obedeciendo. Y Saúl se llena un poco de soberbia, dando sus argumentos, diciendo que se ha cumplido, que cogió el rey, que hizo esto, que hizo aquello. Y luego dice, es que el pueblo tomó el botín lo más selecto. Ojo, estamos hablando de crisis de autoridad. ¿Quién era el rey? Saúl. Y Saúl tuvo que haber dado una orden clara. Y la orden se cumple. ¿Cómo que el pueblo va a decir? Bueno, pues aquí viene una sentencia dura. Saúl le dice, es que es para ofrecérsela al Señor tu Dios. Hay una ruptura que hace Samuel para con Dios, perdón, que hace Saúl para con Dios. Cuando le dice a Samuel, mira, para ofrecérselo el sacrificio al Señor tu Dios. Y Samuel entonces, con una fuerza, le dice, la obediencia vale más que el sacrificio. La docilidad más que la grasa de carneros. Pecado de adivinación, la rebelión y la obstinación. Y le pronuncia esta otra palabra, más fuerte todavía. Por haber rechazado la palabra del Señor, te ha rechazado como rey. Y a partir de allí empezará una vida dura a Saúl, que terminará perdiendo su trono. Porque no obedeció. Hermanos, vamos a pedir a Dios el don de la obediencia. Cuesta. Pero es el necesario camino para poder estar en comunión con Dios y con los hermanos. Salmista dice que sigue buen camino y la haré ver la salvación de Dios. Y el Evangelio nos cuenta que el Señor es cuestionado, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué los tuyos no? ¿Por qué no ayunan? Mire que lo de los fariseos, sí. Dios dice, el novio está con ellos. Mientras el novio está con ellos, hay gozo y alegría. Vendrán días con una claridad. El Señor habla con una elocuencia. Bueno, mis hermanos, recordemos que el Esposo está con nosotros. Tenemos a Jesús. Tenemos la Eucaristía, tenemos los sacramentos, tenemos la Iglesia. Tenemos a Mamita María. Tenemos una doctrina clara, bella, elocuente. Tenemos que aprenderla, memorizarla, dar razón de ella, defenderla, practicarla. El Esposo está. Gracias, Señor, por este nuevo día, por esta palabra que nos das. Ven a bendecir a las familias. Ven a bendecir a los gobernantes. Para que puedan ser humildes. Para que obren con justicia. Ven a llenarlos de tunción. Para que puedan direccionar con sabiduría los destinos de nuestros pueblos y ciudades. Dale, Señor, el don de amar, de servir. Bendice a los enfermos. Sana a los enfermos. Conceda la Pascua eterna a nuestros seres queridos ya fallecidos. Y a tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecido lunes. Dios le bendiga.